Hoy vamos a ver a la persona con más suerte del mundo que está aquí y luego vamos a ver momentos de suerte increíble a ver cuántos veces has hecho tú en mi día a día Por ejemplo, este hombre que está saltando en un barco casi muero, me... Esto lo hago yo cada día Le ha caído el rayo antes de que cayera ¿Esto lo haces tú cada día? Sí Es duro esto, eh Eso sí que es suerte, que te pase la camioneta Es una... Camioneta Camioneta es Pero lo que conducirá es una camioneta, ¿no? Sí, sí ¿Qué? Ah, y lo hace Y se hace un pleno Literalmente Fargan Y se hace un pleno con medio bolo No, bombea pelota Si controla esto, es Toretto Esto es de una película, ya ves Literalmente, este... Bueno, se ha llegado tú hoy aquí Sí, exactamente, así he venido ¿Esto qué es? Le acaba de saltar por encima ¿Por qué? Una vaca ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Pero por qué saltan? Joder, no la ha atropellado, la ha saltado Directamente, no sé por qué Al milímetro Al milímetro Que ya le daba igual, ¿eh? No le tenía miedo Uh, qué reflejos, ¿eh? Qué reflejos, esos son reflejos ¿Y cómo sales ahí? Pues ya no, ya te tiras A ver, ¿qué quiere? Le va a caer todo, le va a caer todo Fargan, literalmente, con su euro Después que tú te gastes 100 dólares Llega con una moneda y se lleva eso Eso es caerse con estilo, ¿eh? Mira, atento Que no, que era broma Voy a darle una voltereta Guau Yo esto he visto muchos vídeos y nunca Ahora sí ¿Munca lo has probado hacer eso? Toledo, línea 1 Eso, Toledo, eso No, hombre, es la línea 1 de Madrid Ojo, ojo, le van a atropellar Guau, guau, guau Así falleció un motorista, ¿eh? Sí Le atropelló uno, sí Guau Se acaba de librar ese de... No sabe ni cómo El cámara Guau Pero a cuánto pasa Bueno, y ese ya, pues, fíjate Ostras Ah, pues he escuchado antes un derrape así o tú, este Sí, así he llegado a casa Así es como llego yo Ojo Y lo va a meter en el otro Guau Pero es que él tampoco se lo cree O sea, él tampoco se lo cree Fíjate, fíjate que va a otra mesa Ha roto la bola de la otra mesa Guau Pero eso no se puede hacer Porque eso va a hacer un agujero en el... Ojo, se le ha colado la pelota Y ha subido y está lleno de bolas Claro, de todo el mundo al que se le ha colado la pelota De todos los niños Pobre niño Dios Buah, se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Los pelos de punta Un poco se ha enfadado, ¿eh? Y lo va a meter en... ¿Dónde? En un contenedor Guau Dios Pues le podía haber reventado, ¿eh? Y al pelo O sea, ha salgado En medio que huevos Que huevos Enfrentarse Enfrentarse a un oso Y vuelve y vuelve y le sale, tú Pero con abrigo y todo O sea, es decir Que se le podía haber liado Lo lanzan en el último momento Guau ¿Y ganan? Ganan Sí, sí, ganan 44-45 Ganan así tiene que ser tan espectacular Yo, después de esto ya Es como tu highlight de la vida Sí Nunca he jugado al beerpon de estos Yo tampoco Pero es espectacular Ojo Se cae Se sienta Y va flipando Diciendo ¿Qué cojones? Va flipando Diciendo ¿Qué acaba de pasar? Uhhh Si llega a caer Un poquito más tarde Se estampa contra el beerpon Pero infinito ¡Ostras! Esto es peligrosísimo Mira la cara De él que va conduciendo Pueden morir ahí Es mucho más peligroso De lo que parece esto Es que está en rojo Se lo ha saltado Esto me da miedo ¿Por qué? Esto me da miedo Porque Por si se me da la vuelta La Yo también pienso Y me quedo boca abajo Y como que Pienso que me voy a ahogar Yo también Esto me parece tan peligroso Esto es lo que lo hacen En el agua Es un acantilado ¿Es eso un acantilado? No creo, ¿no? ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! Cuando salvas Cuando salvas tu Tu silla Y casi mueres ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¿No? ¡Hostia! ¿Sabes que es peligrosísimo Hacer eso? ¿Bañarte? No, no Lo de la tarta ¿Por qué? Te lo explico Ha pasado mucha gente Que se ha quedado ciego Porque Algunas tartas Que hacen Para tenerlas estables Para que sean estables Les meten ¡Ah! Les meten palos No, no, no Les meten palillos Y ha pasado mucho Que Hacer la broma Esta típica En tarta Le meten así ¡Plaf! Y gente que se ha perdido Un ojo Imagínate Perder un ojo Por una broma Por una broma No hagáis esto, ¿eh? Así que Cuidado 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 ¡Wow! Qué mal cuerpo Se me ha quedado, ¿eh? Sí Ostras Un buen martillo, ¿eh? Y se puede irse en frente, ¿eh? A mí me daría miedo Mucho miedo eso, ¿eh? Pero quien se va a mitad de la nada A pescar En una canoa enana Es que da mucho respeto El mar me da mucho respeto ¡Mira, mira, mira! Un tiburón blanco ¡Wow! ¡Qué mal rollo! Esto me daría a mí Mira, yo me veo ahí En esas y Pero no se da cuenta, ¿eh? Eso es como un dron ¡Wow! ¡Qué suerte acaban de tener! ¡Mira, mira, mira, mira! Se me cae Te lo doy Toma, se me cae Han perdido segundos ahí, ¿eh? Sí, igualmente han perdido Pero Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Ah, mira, avatar Pero bueno, esto es un acuario, ¿no? Imagino No se ve No se Puede ser en el mar, ¿eh? Vale, también está el cámara, ¿eh? Esto lo he visto Esto lo he visto El que tuvo un accidente en el helicóptero Pero salió bien A mí me encantaría O sea No es tan caro tener un helicóptero Para lo que se supone decir Por ejemplo, la gente se compra un Lamborghini Y por el mismo precio Tienes un helicóptero Entonces, imagínate ir Por el aire a cualquier lado A mí me da mucho miedo A mí me da mucho miedo también A mí me da mucho miedo también Los helicópteros Pero luego esa gente que va en helicóptero Te ahorras tanto tiempo Sí Sí, sí Imagínate Pero yo siempre he dicho esto ¿Qué probabilidades hay De que en algún momento Vas a tener un helicóptero Durante cuántos años? ¿Qué probabilidades hay De que en tantos años Que cualquier coche tiene Una avería O un este ¿Qué probabilidades hay De que en 20 años No sufra una avería Ese helicóptero? Hombre, a ver Habrá gente que lleve toda su vida Volando Y nunca le haya pasado nada Bueno Tienen que tener Unas revisiones Muy exhaustivas Antes de empezar Ya hay el cheque Este que tienes que hacer De los helicópteros No sé A mí me da mucho respeto A mí también Si no Sería un helicóptero Aquí en Harvey No sé qué estoy viendo Pero ¡Dios! Oh Ahí mueres Ya ves que mueres Esto me da mucho respeto También la nieve Que hago obvio Que te caigas Y te entierre la nieve A ver Si vas ahí Sí Ven una vez Un vídeo Cuidado ¡Uy! 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 Mira el típico Giri Típico Giri Con la espalda Quemada ¡Guau! 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 Pero esto es De irte Nada De irte al hospital De una ¡Guau! ¡Qué control, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el de la moto! ¡Ah, el de la moto está ahora mismo Diciendo adiós, Jesús! De milagro De milagro De milagro Y para adentro ¡Guau! No funcionaba la tele Y le ha dado Y se ha puesto a funcionar Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Esperamos que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!